En Callejiendo Y de Shakira Tenemos información de este, mejor dicho, lío amoroso Urgentes De esta historia Esto es un culebrón de esos mexicanos que nos encanta Porque cada día sale más información Y esa historia nunca la va a superar No, nunca, jamás No olvido a Karol G No lo cambian a uno ni por algo más bueno ni por algo más rico Es que ni con Antonio de la Rúa habían dado tanto, pero tanto de qué hablar Venga, ¿de quién es el culebrón de Antonio de la Rúa? No, señor De Piqué más bien que tenía fama de que tenía el piquetón Decían, ¿no? Sí, también Por una foto que le... Sí, porque se le veía el piquetón cuando jugaba fútbol Y como a Tino Más o menos Sí, entonces él iba corriendo y eso se le iba moviendo lo más de contento Y pues uno también se ponía contento en ver el partido No, si era un termo de agua No, ningún termo de agua Oye, yo vi por ahí que un medio internacional Dijeron que tenían la primicia, la exclusiva De que estaban chismoseando y le habían encontrado más infidelidades a este man Es que, mejor dicho, hay un periodista Que es muy reconocido en España Que se llama Jordi Martín Ajá Él es paparazzo y toda la vuelta Y trabaja con diferentes revistas Y obviamente venden la exclusiva Él asegura lo siguiente La infidelidad de Piqué no es esta O sea, él le ha pegado los cachos a Shakira como unas 100 veces Y el modus operandi que utiliza el jugador Es que él llama a la víctima o a su moza O a la chica con la que quiere estar Porque la contacta por Instagram o por las redes sociales La cita en un hotel La mujer llega Se pone en la habitación Lo espera Y él después llega al hotel Solo Parquea el carro Le tienen un ascensor Por donde suben todo el frío El de carga Sí, el de carga Suben la comida Suben las sabanas Y todo El de servicio A él le gusta por detrás Exactamente Suben las mozas Oye, perdón Alcalá Repítame la cifra Que más de 100 veces decía Más de 100 veces Más de 100 veces dice Jordi Martín O sea, en 12 años Esto, mejor dicho Fue tenaz Además, también dicen Que varias veces Shakira tuvo que recogerlo En discotecas Porque el señor tenía una vida loca Claro, le tiene 10 años más joven Y cuando empezaron su relación Pues ella iba Lo recogía en las discotecas Y todo Y obviamente pues ella nunca dio declaración Andresito, pero mira la nueva canción de Shakira Lo que dice Me lo advirtieron Pero no hice caso Exactamente Además que cuando Shakira conoció a Piqué Ahí había una situación sentimental Ya con otra mujer O sea, que es un calcio Y viene a decir mucho Me lo advirtieron Pero no hice caso Qué pecado de Shakira Oye, más de 100 cachos Imagínate O sea, digamos que Eso es lo contundente de ahí Pero también dice lo siguiente Ellos cuando empezaron su relación Y también que hubo el lío fiscal de Shakira Ellos compartían un apartamento en Barcelona Ya después compraron su mansión Pues para tener con los niños y todo Pero dice la prensa Que Lauritica se fue a vivir a ese apartamento Con su nueva novia Oye, una señora clara chía Oiga, Alcalá ¿Cómo así que Shakira lo iba a recoger a las fiestas? Ajá Cuando estaba bien volqueceado Sí, cuando estaba, mejor dicho Y o sea, que eso eran fiestas locas más o menos Para que ustedes tengan una idea Como las que se pegaba James Ahí cuando entró al Real Madrid y toda la vuelta Qué chingos Ah, sí Haga de cuenta, el Cauca Exactamente, el Cauca Bolívar Cauca No vio usted Bolívar Cauca Qué chingos de decir Pero ya no me casquen que llegó Shakira Ay no, pero qué horror Y además de eso también se especula O sea, no nos consta a nosotros No toca aclarar A nosotros no nos consta Se dice, se especula Que Shakira mandó llamar Al psicólogo de cabecera que ella tiene Que es colombiano Para que se fuera ahoritica Donde ella está También dicen que ahoritica Está viviendo en Miami No en España Para pues bajar un poquito los ánimos Por los hijos Por los niños Con esa situación Yo necesitaría un psiquiatra Exactamente Y que está muy mal O sea, al lado súper duro Shakira al ser costeña Lo que necesita es la nana Ya no tiene nana La que la... Pero venga Hay un ginecón Ay niña Pero Shakira podrá estar Ay Dios mío Shakira podrá estar muy triste Y lo del psicólogo está muy bien Pero se hizo un favor a ella Porque metió una enfermedad Alguna vaina Por eso digo Un psiquiatra y un ginecólogo ¿Un ginecólogo por qué? Pues a ver Con esa cadena alimenticia Además con tantas cosas Que ya de verdad Se están viendo Por las 100 damas Yo me mandaría revisar De abajo a arriba ¡Caselito! 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 Es verdad Lo que sí dice también la gente Es que ella está viviendo su luto Y no se está aprovechando De lo que le está pasando Sacando canciones Ni nada de eso Que muchos dirían No, pues es que es el momento Pero a ver Shakira ya está en lo alto ¿Ya para qué va a sacar canciones? El periodista A ver tener pruebas Porque se va a ganar una demanda De pronto Dice Que muy pronto Va a sacar Todas las fotografías De las viejas Con las que Ayer era Piqué O sea Esto va a estar Por eso les digo Este culebrón Continúa Esto va a terminar En una serie En una película ¿Cómo no se va a dar cuenta Del fotógrafo En el ascensor del motel? Usted no sabe ¿Será que pronto Cae una colombiana? ¡Ah! Muchas, mami Es que también muchas ¿Ustedes se imaginan? Es que también decían Que en las visitas Que hacía Shakira Barranquilla Con sus hijos Que eran nunca vinos No, no, no Entonces que Ahí también Como que empezaron a dudar Que había problemas En la relación Obviamente tenía Sus compromisos Con el Barcelona Y con todos los partidos Claro, digo las pelotas Pero pues de todas maneras Para venir a saludar A la familia A los suegros y todo Pues imagínate Y además Que el papá de Shakira En este momento Pues no es que esté también Don William, ¿verdad? Que está maluco Que peligro Para presentarle una prima Toma tu teléfono Es hora de llamar En calle 100